El Péndulo de Moisés El Péndulo de Moisés ¿De qué lugar? De Hawái Buscó de la zona de Hawái una zona de altura ¿Qué video fue la que encontró? Y bueno, encontró videos de un oriental, llamémosle Que a modo turista ha filmado gran parte del paisaje en altura Hasta ahí todo perfecto Vamos a la tercer y última pregunta ¿Cómo lo hizo? Y bueno, él utilizó de esos videos algunas capturas fijas del paisaje Y utilizando como instrumento de medición El ojímetro Remedation X24 Tomó esas mediciones Y esas mediciones las plasmó en un soft Digamos de simulación Un soft avanzado Estamos hablando del PowerPoint Perfecto Hasta ahí todo bien En cuanto al material que ha usado para sus videos Moisés jamás ha puesto fuente alguna en sus postulados En cuanto a los videos que utilizó No solo que no ha pedido autorización Sino que tampoco se dignó en averiguar Tipo de cámara utilizada Ni altura de cámara en tomas A posterior Nosotros sí lo hicimos Habiendo hecho contacto personal con el autor de esos videos Quien nos indicó Tipo de cámara Y alturas Ahora sí entramos en el tema principal Terceros en Discordia Estos tres individuos Que prácticamente Sin comerla ni beberla Forman parte de todo esto Por un lado David Que ya hemos hablado de él Por el otro Rob Que ya se enterarán Quien es Y por el otro William Para comenzar a hablar Del principal tercero en Discordia Rob Es necesario Remitirnos A cuando Moï Publicó su plastalado Si bien eran pocas Las redes sociales En donde Moï No nos tenía bloqueado Le hemos marcado Uno a uno Todos los errores Que cometió En sus videos Ya que pretendíamos Refutarlo Como corresponde Nos agrupamos Astrofiki Antimagufos Cristian Avalos Chucuta Y este servidor Hualcar Buscarons Cristian Avalos Se comunica Con las autoridades Del observatorio De Jalea Cala Y les solicita Una medida De precisión In situ Ante la tarea solicitada Las autoridades Del observatorio Nos han contactado Con Rob Indicándonos Que sería La persona Más indicada Para dicha tarea Quien es Rob No se los voy a contar Yo Que lo cuente El mismo Moisés Álvarez Porque les cuento Que así pasó Con el fotógrafo Profesional Rob Rakowski Este señor Que trabaja Para las instalaciones De Hawái Que cuenta Con un amplio Curriculo Y que ha sido Premiado Como observador Más de nivel Oro Cristian Único individuo Que tuvo contacto Directo con Rob Moisés Jamás lo tuvo Sin darle argumentos Puntuales En cuanto Para que se requería Le solicita A Rob Si podía Efectuar Algunas tareas In situ Con el instrumental Que corresponde Paralelamente A esto Invitamos A Moisés Álvarez A ser parte De nuestro grupo No solo Para demostrar Parcialidad Objetiva al respecto Sino Para que sea Él Quien también Le indica a Rob Sobre que efectuar Ante esta propuesta Moisés Nos entrega A nosotros Un cheslix Con varios procedimientos Faraónicos Imprácticos A innecesarios Que pretendía Que Rob Cumplimente En la marcha Moisés Empezó a notar Que esto No iba en broma Y que de llevarse a cabo Rob Quien no sabía Los reales motivos Destrocería su postulado Por completo Y que siendo Moisés Parte del grupo No podría rechazar Los resultados Que se obtengan Ya que estos Estarían consensuados Por el mismo Pero ser parte De que? O sea Cuál es la idea? O sea Cuál es el propósito? O sea Que de nuevo Van a hacer Que haga No sepa No se No se No No se Que quieren Que participe Como? Que diga Que diga Hey Hello Estoy aquí O sea Que quieren que haga Que quieren que haga yo Que diga Que yo Establezca algo Que diga algo No se No se O sea Ya está todo en mi video O sea Yo he dicho todo Lo que he tenido que decir Yo no me he retractado De nada No se Que es lo que quieren Que diga No se Sorpresivamente Así De la nada Moisés Rechaza Pertenecer A este grupo No mira No Este Si quiere Ponme en calidad Observador No de participante Observador Y si no te conviene Pues ya Pues No se O me sacan del grupo O siguen hablando Por otro lado Que yo no me entere De lo que van a hacer Pero realmente Lo veo ridículo Porque al final Si lo que ustedes quieren Es refutar eso O sea Cuando ustedes Se han reunido Con un TP Para refutar de su video O sea Es como decir Para refutar de su postulado Es como que O sea Lo veo Lo veo raro Realmente O sea Si el objetivo es O sea Buscar la manera De poner a prueba Lo que está pasando Ahí en el Jale de la Gala Por el Magnetic Peak Lo pueden hacer Ustedes Independientemente Sin mi participación ¿Me entienden? Y ponerlo Como video De refutación Ya lo voy a ver O sea Porque me va a interesar Realmente Que es lo que Ustedes hicieron Al final Y lo voy a ver ¿Me entienden? Y ya Y le responderé O no le responderé ¿Me entienden? O bueno Ustedes me preguntarán Me dirán Bueno Moisés Que hola Que pusiste Que te parece Esto Que Mire lo que O sea Así como hacen Ustedes Así Guau Composamente Reputación Del pérdulo Moisés No sé qué Todo eso O sea Ya te digo Yo Publiqué el postulado Y está ahí Abierto Para que todo el mundo Lo vea Donde es Jale de la Gala Los datos Pa 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 Y eso es para eso mismo Para que todos ustedes Cojen así Y van para allá Y hasta abajo Te dije Ve a Jale de la Gala Ve tú mismo Te dije No vas tú mismo Vas a contratar a una gente Métete O sea No sé No sé Cuál es el lío Yo te digo En todo caso Caliado Servador Me pueden hacer Pregunta Si quieren Pero sin ningún tipo De compromiso De que No sé Que yo me comprometa Ahora sin saber Lo que vas a hacer No sé Lo veo raro Listo Eso es lo que Y su cheslix Ese que ahora Tanto exige En cuanto a su falta De cumplimiento En apariencia Moisés Debió olvidar Que él lo desestimó Y que prefirió Hacer Dichas mediciones Él mismo Desechando su cheslix Y sugiriendo Que Rob Realice Nuestras propias demandas Bueno Cristian La verdad que Si él hace eso De verdad que Es muy bueno Ya te dije Que yo En todo caso Prefiero hacerlo Por mí mismo Y bueno Este Claro Si hay una persona Que está interesada Y tú has hablado Con ella Pues bien O sea Pero Si tú lo que quieres Es simplemente Meterte en el tema De la De 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 En consecuencia Continuamos Sin él Con lo Planeado Bajo la base Que Según Moisés Bien Aclaró Que Que El Mauna Que Que tiene 4200 metros O sea A mil metros Más Que el Jalea Cala Se vea En la línea Al nivel De los ojos O sea Que su pico Esté Su Cucumbre Esté Coincidente Con el nivel De los ojos Viste Eso Que tiene que pasar Para confirmar Que la tierra Un globo Tal Lo expresado Con el mismo Habrán visto Que se cumplió A la perfección En nuestro video Refutación Teniendo nosotros En manos El material Realizado por Rob Y Durante el tiempo Que requerimos Para la edición Del video Refutación Moisés Moisés Saca un nuevo video En donde comenta Sobre un mail Que envió El observatorio Explicando Y mostrando Su plastalado Mail Que seguramente Jamás Le han respondido O bien Que dicha respuesta No le es Muy conveniente De divulgar Pero Oh sorpresa En ese mismo video Presenta a Rob Dando a entender Que él fue Quien lo contactó Para pasarle El jetlix Que él Había escrito Creo que hace falta Recordar Que la única persona Que ha tenido Contacto personal Con Rob Ha sido Cristian Ábalos Resultó Muy gracioso Escuchar Esa parte De Observador Máster Nivel Oro Dijo que Iba a refutar Mi postulado Con todo un Despide De cámaras E instrumentos De nivelación En la cima Del jaleacala Guiándose Por una lista De tareas Que yo mismo Labore Para facilitarle El trabajo En su intento De refutación Como pueden ver Rob se comprometió A grabar Un video De todo el proceso De la observación Porque Obviamente La lectura Instrumental Se puede alterar Para falsificar El globo Los meses pasaron Y Rob nunca apareció Con los resultados De una observación Que no tarda Ni 15 minutos En hacerse Lo que pasa Es que Rob Ya sabe Que el problema No se resuelve Cambiando Un número Por aquí Otro por allá Porque cuando Se altera Un valor El resto De los números De globo También se mueven Y no para coincidir Con la realidad Observable ¿Es necesario Crearse Una falsa fama? Plagiando gestiones Cuando es más que sabido Que su gestión No traspasa De los límites De las cuatro patas De su silla O de una caminata Por una cancha De fútbol Ya omitió Aclarar Que su pastalado Solo fue realizado En vistas A videos Y fotos ajenas Viniendo en ellos Y utilizando Fuentes oficiales Que al mismo tiempo Niega Ahora también Se inventó Un falso Corresponsal Anticipándolo En su video Para que parezca Ser de él Y no nuestro En fin Ya a estas alturas Todos habrán visto El video Refutación Que le hemos Hecho a su castalado Ahora Nos toca hablar Del tercero En discordia Williams Habiendo pasado Tan solo Dos días De la misión En directo De nuestra refutación Cuando una persona De grupo de whatsapp Que compartíamos Con Moisés Nos indica Que observemos Un mensaje Que le han dejado En los comentarios Del video De Moisés Tierra plana 2.0 Una larga Cadena de comentarios Y algunas Respuestas De Moisés Que aquí Podrán ver Sugiriéndoles Aplicar pausa Si lo quieren leer O bien Remitirse al link Acá arriba Con el video Que la contiene Al unísono Los que le hicimos La refutación A Moisés Pensamos ¿Cómo no vimos Estos comentarios Antes de terminar Nuestro video Refutación? Esto si Hubiese sido La frutilla Del pobre Si bien Recomendamos Leer estos comentarios En su video Para ser breve Ya que dichos textos Son muy tensos Le resumo William Es un ingeniero Recientemente residente En la misma isla de Hawái En donde está el observatorio Ya que este Fue contratado Para que su empresa Haga una obra De gran magnitud En la ciudad Según cuenta Encontró su video Por casualidad Al identificar Que se refería A la misma isla En donde Él se trasladaría Por lo que Presa en sus comentarios Este individuo Con ciertas dudas De closet Como decimos nosotros No suele exteriorizarlas Ni compartirlas En redes sociales Solo Tiene dudas William Al tener la afición Por la fotografía Le ofrece a Moisés Subir personalmente A la montaña Ya que en esos días Viajaría a la zona Y podría efectuar Tomas Que Moisés Considere necesarias Moisés Al leerlo Se emociona Y le pide un timelapse Ya sea Por ocaso O amaneceres Y le da su número De contacto Hasta que llega el momento En donde William Amplía más Su potencial Y capacidad De poder efectuar Muchas más pruebas En campo Inclusive Que posee Una estación total De última generación Del cual A su pedido Podrá Hacer medidas Más específicas William Le solicita a Moisés Que le pase Todas las instrucciones Precisas En cuanto a ubicaciones Más todo aquel consejo Que le pueda dar Para realizarlo Como él dese Quedando a la espera De respuesta Por parte de Moisés Pasan los días Y Moisés Sigue sin responderle En donde William Vuelve a insistirle A fin que Moy Le dé Dita información Pasan dos semanas Y si bien Moisés Calificó el comentario De William Con un corazoncito La respuesta Tan esperada De Moisés Brilló Por su total Ausencia William Creería Que con gran pena Le vuelve a escribir Comentándole Que subió A la montaña Y que recorrió Dicha zona No pudiendo No pudiendo Hacer Lo que tanto Deseaba Moisés A no recibir Información Precisa De él Insistiéndole Que le dé Dicha información Ya que Volvería A la isla Pasan los días Y Moisés Se dignó A responderle Es ahí En donde Le da Algunas instrucciones No muy precisas Y donde Lo invita A efectuar Una medición Con un instrumento De nivelación William Le responde Que volverá Y que en el caso Que aún no pueda Llevar la canción Total En primera medida Lo haría Con aplicaciones Que suele utilizar Profesionalmente Moisés Le responde Subestimando Por completo La utilización Previa De cualquier Aplicación Afín Y comete El error De decirle Que no se requiere Ir al lugar Para efectuar Mediciones De la misma forma Que Moisés Lo hizo Por intermedio De fotografías Ajenas William Recordando Que no solo Es ingeniero De profesión Sino que también Posee Una empresa Que efectúa Obras De gran magnitud Diciente Totalmente Con él Tanto Por la precisión De dichas aplicaciones Sino por Los relevamientos In situ Que son Profesionalmente No solo Lo indicado Sino lo Reglamentario En lo que A ingeniería Respecta William Vuelve a ofrecerse A efectuar Dichas tareas Acá Es donde Comienza La parte buena Habiéndose Publicado Nuestro video Refutación A Moisés Y Discutiendo Con él Mismo En whatsapp Al respecto Incluyendo Los comentarios De William Recientemente Descubierto Moisés Se digna A responderle Al ingeniero De Hawái Atacándolo Y tratándolo De mentiroso Sintiéndose Muy ofendido Porque Williams Según Moisés Fue Antiético Ante los Conciimientos Sobre ingeniería Que él Posee El tenor De la respuesta De Moisés Deja por demás Evidencia Que el profesionalismo Que demostró Williams Y lo que Él se ofreció A efectuar Con toda su capacidad Lo dejaría por demás Expuesto En donde Su resultante Terminaría Igualando A la ya conocida Resultante De Robo Moisés Vuelve a cometer El terrible Error De repetir Que él Le pasó Su cheslix A Robo Perpetuando Con semejante Mentira Y vuelve A expresar Que considera Falsa La medición De Robo Eso sí Si bien Moisés Le acaba De mentir Descaradamente Al inocente Y desentendido William Moisés Le advierte Que En su canal No permitirá Más mentiras De él Descarado Y amoral Tal vez A posterior El triste Indefenso E incomprendido Williams Que Sin entender Nada En cuanto A otros Contextos Que él Desconoce Le pide Perdón A Moisés Cuestionándolo Para que Le explique El porqué De tan agresiva Respuesta Por parte De Moisés Y terminando Su disculpa Cuestionando Sobre El porqué Deja en evidencia Que la medición Que le solicitó Es conveniente Que no se haga A la fecha A la fecha De edición De este video Habiendo pasado Cinco días De la última Respuesta De Williams Moisés Sigue Sin responderle Bien Hagamos un resumen De este video Se mostró El modus operandum Que utiliza Moisés Para ser siempre Supostulados En base A mediciones De fotografías Ajenas Ya procesadas En donde Para sus mediciones Utiliza El ojímetro Y las mismas Fuentes Que demienden Se presentó A los tres Terceros En discordia El primero Que sin tener Nada que ver Le han hurtado Su material Para demostrar Que la tierra Es plana El otro Nuestro corresponsal En Hawái Quien Moisés Glorificó Por sus credenciales En donde Quiso hacer creer Que jugaba Para su cancha No obstante Considera Que lo que hizo Semejante profesional Fue un engaño El último La mejor carta Que podría haber tenido Moisés Para hacer las cosas Como corresponde A quien le determinó Clabando el visto Al reconocer Que Si así lo hacía Le darían Igual que a Ron Por otra parte En este video Se deja claro Que Lo que hemos hecho En nuestra refutación Fue literalmente Solicitado Por el mismo Tanto por su formato Como en su tenor Sin darse cuenta Que nos autorizó Con ello Para hacerlo Moisés Te conocimos Te conocimos en diversos Grupos de debate De Tierra Plana Versus Tierra Esférica En donde vos Participabas activamente Al igual que nosotros Estuviste en grupos De debates De Telegram Y WhatsApp También de Tierra Plana En el campo de fútbol Contra D Como bien El inicio De una demanda En el juzgado boliviano Realizado por un extranjero En dicho país Buenos días Quiero realizar una demanda Perfecto ¿A quién quiere demandar? A cinco individuos Upa Demanda masiva Bien ¿En qué ciudades viven? Uno En Bolivia Otro De España Pero vive en Francia El otro Es español Pero vive en Panamá El cuarto Es chileno Pero anda por todos lados Y el quinto Es argentino Este ¿Me está diciendo Que es una demanda Internacional Para cuatro juzgados Diferentes? Bueno Ok Le va a salir Muy carito Caballero ¿Cuál es la acusación De la demanda? Porque yo dije En videos Que la tierra es plana Que no rota Que la luna Y el sol Son holográficos Que emergen del mar Y ellos dicen Que es mentira Y que yo estoy mintiendo En todo Perfecto Señor Moisés Cualquier cosa Nosotros lo llamamos Moisés Quedamos a la espera Del número de expediente De tu demanda Internacional ¿La esperamos? Quedamos a la espera De tu demanda De tu demanda ¿Tienes decir? De tu demanda